Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo de Moontanblade 2 Bannerlord Y el día de hoy, como visteis en el último episodio, nos ha declarado la guerra absolutamente todo el Imperio Estos creo que también están en guerra con el Imperio, estos solo queda Barnoapol así que aunque estuviesen en guerra con ellos ni van a hacer nada Y estos no tengo ni idea, de hecho vamos a entrar en Diplomacias, aquí que es en Reino No, aquí no, bueno entramos aquí, Imperio Meridional ¿Cómo cojones en guerra? Reinos, Aserai ¿Cómo coño se miraba esto tío? Ah joder, guerras, Blandia, vale Blandia Y Blandia Sin guerra Sin guerra Vale Vale, pues vamos a ver, porque yo creo que esta zona, yo creo que, a ver, es que estoy por esta zona porque no quiero que me conquisten nada de esto Pero yo creo que lo ideal sería venirse a Ortizia tío Empezar a, o sea, conquistar Ortizia e ir avanzando por aquí, no desde arriba Vale, vamos a tener que hacer sacrificios Pero bueno Los sentamientos, seordas Ah bueno, madre que lo parió ¿Qué antes hablo? Vale, son 400 Bueno, espérate que igual me uno a este ejército No sé por qué estoy persiguiendo A veces hago cosas tío De las que luego te pones a pensarlo Y dices, este tío es un normal Y efectivamente Te pones a pensarlo y efectivamente Este tío es un normal A ver, con no ejerte casi 200 Algo puedo hacer O sea, puedo evitar que entre gente No interesada O sea, no interesante Párate Me aveta por estos dos Coño, pillales, joder 2 con 1, 2 con 4 Es que les tenemos que pillar 4 con 8, 4 con 4 A ver, estamos perdiendo oro, eh Este sí que le pillamos Tardamos un poquitín Pero le pillamos Ahí está Eh Venga Eh, miramos Tropas 20 prisioneros Venga Y volvemos Y volvemos para acá Me han quitado también el castillo de OV ¿Me lo han quitado ahora o...? Ah no, que este no lo tenía Vamos a entrar aquí porque... Vamos a entrar aquí porque... Vale Esta verena gana un nivel, vale, perfecto Comprar productos Dame todo esto A ver si puedo crear un ejército Vale Vale, 17 16 Este yo creo que no lo quiero, eh No sé qué le quiero Joderos Me acabo de calentar, me acabo de calentar muchísimo Me acabo de calentar muchísimo De igual No, eh Cancelar Recutar Hostia, tope ya Listo No sé qué coño estoy haciendo Tira de acá ¿Cómo confío en Derger, tío? Es que... ¡Vimos a ver! Tira de acá Tira No sé Con Tira 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 ¿Tira Tira Tira si derger quiere que yo me cago en dios tomar propio castillo bueno pues acabo de perder 50.000 y un castillo si estuviese con todos entraba sin ningún tipo de duda por ellos si habéis encontrado con una prisionero prisionero vale oye la de no defenderme el castillo la de no defenderme el castillo que tengo que pillar a estos tío vamos a arrepiñar aquí un poco bueno me llevo dos prisioneros buenos gracias amigos jamás olvidaré lo que habéis hecho por mí no puedo no pues nada yo lo que quería es que ataquéis el picrotea pero parece ser que no tenéis ganas ¿verdad? parece ser que no tienen ganas mira espérate que por este van a ir ahora os vais a joder venga miramos tropas hay que ir pensando en vender ya es que hay muchísima gente aquí lo dicho vamos a ir vamos para acá para Rotae están casi todos aquí si te pones a pensarlo vale hemos localizado un escondite vale bien atacando aquí el castillito este vale vale vamos a ver cómo está Rotae vale son 800 el imperio es que tiene muchísima gente también es verdad pero bueno vamos para acá porque igual a este castillo le podemos conquistar que yo creo que sí seguramente sí además vale vamos a meter aquí esto y listo vale los prisioneros en teoría multiplicaban la velocidad de construcción oye no has dado ni una vale vale no me toques los huevos vete a tomar por culo dergert así te lo digo vete a tomar por culo dergert tú y toda tu estirpe malaventurado seáis voy a ganar un poco de malaventurado seáis vete a tomar por culo dergert vete a tomar por culo dergert oye oye el castillo de verón que tío me va a defender el castillo de verón to mientras no me intente conquistar nada me estoy forrando tío espérate que voy a forrarme más vamos a a regastecernos sé que no es suficiente pero bueno vamos a ver joder es que están ocupados todos tío me voy a pagar 57 por el tonto ese vale vamos a hacer esta batalla chicos vamos a hacer esta batalla vamos a hacer Lo más seguro es que los acaben mandando todos a la carga, viendo lo que están haciendo. ¡Toma por culo! ¡Uff! ¡Se gobernen el árbol! Vale. Vale. Oye, como no le he dado. Igual. Vamos a pasar por aquí, lo hacemos así. Dos menos, tres menos, cuatro menos, cinco menos, seis menos, siete menos. Vamos. Uy, el árbol. Vale. No. Voy a quitar el este para que vayan más rápido. En toda la cabeza, chaval. Vale. Vale. Bueno, me he metido ahí en uno. Que no sabía ni dónde estaba Pinot. Lo siento, eh. De verdad. Milos, te la has comido Pero vamos Con patatas incluidas Dentro del menú De lanzacos Perfecto, pues muy bien Otro prisionero más No queremos más prisioneros Esto lo vamos a hacer de estos Sí Vale, a ver que tenemos por aquí Tiene pinta de... Ah, bueno, vale Vamos a meter aquí uno de estos Lo metí, ¿no? Sí Qué castillo es este? No es mío No es mío en castillo, así que me da igual 200... vale Somos 409 Vale, vamos a entrar en la gueta La gueta, como quieras llamar Vale Tropas Entramos aquí y ya está Vale Vale Ahora qué Ahora qué Qué tendríamos que hacer ahora Este es un 25 Aunque sean pocos Le meto Y este Y este Y este Para adentro también Vamos a ir entrando Para que vayan Reclutando y demás Qué buena puta Qué buena puta 265 265 O sea Es imposible Dejar de estar en guerra Ahora mismo Simplemente hay que destruir al imperio Así que vamos a ver Así que vamos a ver Qué podemos hacer Qué podemos hacer Qué podemos hacer Por dónde podemos ir A ver Reino Vale El Ciental Tiene otra guerra Y este Y este también Vale 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 Deberíamos ir a por estos Dira por acá Estos que están en guerra con estos Y con estos Vamos a intentar conquistar por aquí Mira, a estos los están conquistando Vamos a intentar Unirnos A los enemigos A los enemigos De nuestros enemigos 221 Que son 216 Trae para acá Y trae para acá Y trae para acá Vale Este ejercicio Ya va a ser muy tocho Nos respetamos Mira, vamos a ir a por este de aquí Primero porque está cerca de Makeb Y lo que podemos hacer Y lo que podemos hacer es conquistar Este castillo Este Y este Y después ir a portial 120 Vale Yo creo que estará bien O sea, no estará muy muy defendido Este Calculo que tendrá unos Oh, 200 Qué bien Pensé que iba a tener más Vale Vale O sea, ¿dónde está el castillo de O-Poder? Subimos Para que me cueste menos Es que Vale Vale Qué bien Qué bien Qué bien Vale Vale No sé dónde salen todos estos prisioneros Eh, la verdad No os voy a engañar Qué locura Cómo ha tanqueado esto Madre de Dios Venga Para adentro Vamos a hacer por lo menos Alguna batallita No Vamos a hacer alguna batallita ¿Qué hacemos aquí? Bueno, espérate Me voy a calentar muchísimo No, no, no No, no, no No, no No, no Ven, 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 ven caballo, ven, ven Traicionado por mi propio caballo Como me he calentado, ¿verdad? Me he calentado muchísimo, tío Me he calentado muchísimo, tío Que me caliento bastante yo en los asaltos, en los asedios Pero bastante, eh Vale, ahora vamos a por este Me abstengo, yo no voto por nadie ya Eso sí que no tengo influencia, joder Bueno, igual gano nueve por día 320 Todavía falta por llegar esta, eh Que son 200, tío Aquí lo mismo, ponemos una de estas Unasprim 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 ¡Suscríbete! 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 Joder Me lo han conquistado Me lo han reconquistado todo, tío Bueno, este seguimos con él Pero que se los hemos debilitado Por lo menos, pero joder No, estén por culo Es que mira todo lo que va para allá, tío Buah, que bajón en un momento, eh Que bajón, tío Buah Uy, que bajón, tío. Pero hay que conquistar, epicrotea, tío. Es que no sé qué están haciendo, tío. No estamos cerquita ya, eh, de nivel 5. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hostia, es que estaba pasado, tío Pasado, pasado Vale, entra aquí el Makarva Vale Vale Es que no sé qué hacen los de mi... O sea, tienen un ejército aquí Y ya están, hay más ejércitos ¿Qué hacéis, tío? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Vamos a ver, a ver si podemos pillar orquicia, tío Que está aquí, joder A ver ya si pillamos esto, por lo menos Vale, 649 Venga, me he sido a tomar por culo Y las tropas Vamos a ver, vamos a ver si no es Vamos aquí, vamos a ir cogiendo tres reclutas vale 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 780 780 880 1180 1280 1280 1280 1280 1280 1280 1380 1580 1680 Rompieron, vale, rompí una catapulta. Me ha rompido otra coño. Vale. Solo queda esta. Vale, ahora esta. Vale. Vale. Tienen que huir para cuatro días solo. Vale. 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 Dos días. Vale. Unos. Gracias por ver el video. Vamos para allá. Entro allá porque he dicho que al final se me va a meter el otro ejército y me va a reventar. A ver si esto me tumba aquello. A ver si la catapulta esa me tumba el este, la catapulta bella. Pero creo que es la única que tienen. No tienen más, tienen otras dos. Me van a romper también el este. Me van a romper también el... Ahí hay otra catapulta, o sea otra torre de asedio. Vale, ahorita va bien de vida. Más o menos. Hostia. Vale, han tumbado la toca de asedio. Las torres de asedio, tío, las tienen que subir la vida, eh. No duran nada. Tendría que pillarme un arco. Yo creo que sí. Tendría que pillar un arco, tío. Mira aquí la que les estaría pegando, madre de dios. Todo me pido un arco. Mira, tiran esto. Ya están en el mundo de los escudos, no tengo que hacer. Ya va, dos más. Mira, la última. Cuidado con eso, tío. Siempre se me olvida. Corre la puerta. De aquí de momento, poco podemos hacer. Qué gracietas que tienen, ¿no? No, ni tanto. Pero todos los demás, madre de dios, cómo están los flechas, tío. Qué locura, eh. Qué locura. Qué locura. Qué locura. Qué locura. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale no se ni en este momento vale, 28 a 1, 28 a 1 no se ha muerto vale abro pasos para bajos no se, ya puede ganar un gioco ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! Sé que difícil es dar, tío. Como no atraviesa... No te da muy bien, no atravieses por otra parte. Pero como no atraviesa, salí a dos. Haces sus armas. Nada más. ¿Por qué nos retiramos? ¿Qué sois bobos? ¿¡Suscríbete!? ¡Hazerlo y activa! ¡Suscríbete! Hecho, activa la cara y activa el canal... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un qué via rota! Pero como no puedo derrotar a Sidio No Otra vez Empezar Pero Mi gente Lo vamos a dejar aquí Ha sido un episodio atropellado, tío O sea, literalmente He conquistado por aquí dos castillos Me los han reconquistado Me han matado ahí Está a punto de conquistar esto Me han venido dos ejércitos Me han venido dos de cinco De seiscientos, uno de cuatrocientos Era imposible Mientras aquí el ejército de Dergert En la Jeta haciendo nada Pues bueno Y el ejército de Servic De Servic Aquí haciendo nada también En vez de Este nos lo han reconquistado Pues nada Pues si es que Blandia Es una basura Pero es mi basura Y tendremos que llevarla Espero que os haya gustado chicos Desearles y darle like Favoritos Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós